Primer semestre, una experiencia única e inolvidable, llena de anécdotas, momentos nuevos, algunos negativos, pero también otros positivos. Pero de verdad, lo que todos tenemos en común es la ilusión de convertirnos en unos grandes profesionales. Por eso, el día de hoy le preguntamos a cuatro estudiantes de diferentes carreras y semestres, ¿cuál fue tu experiencia más significativa siendo primíparo? Y esto nos dijeron. Mi experiencia creo que en el primer semestre, siendo primíparo, yo empecé virtual, pero siento que fue ya cuando empezamos a venir presencial y así. La búsqueda de salones, eso siempre fue un problema al inicio porque estaba yo acostumbrado a todo lo que era virtual y así, entonces nunca tuve esa necesidad de buscar un salón, así que ese primer día que estuve aquí buscando un salón fue todo un desafío, pero pues no estaba nadie, entonces pues todo bien por ese lado, pero sí, fue interesante esa experiencia. Recuerdo una vez en mi segunda semana que tenía que asistir a una clase en el Salón K. No sabía qué era, intenté usar el mapa y bueno, una cosa llevó a la otra, me terminé perdiendo. Tuve que preguntar con varias personas que me terminaron llevando al sitio que no era y al final llegué un poco tarde a clase, pero esa experiencia quizá a pesar de ser mala por la llegada tarde a clase, recuerdo que me hizo descubrir varias cosas de la universidad, varios restaurantes que no conocía, sitios para descansar, hasta sitios para poder hablar con la gente. Bueno, esto me ocurrió en segundo semestre, apenas estábamos volviendo a lo presencial y me pasó que tomé el bus equivocado, entonces me llevó hasta Chía, estaba a la mitad de la nada, solo me acuerdo que había vacas y pasto y estaba súper perdida, me puse hasta llorar y de una forma u otra todavía no me acuerdo cómo tomé las fuerzas, caminé, eso sí, un montón y cogí una flota y me devolví, pero pude llegar a la universidad y a la clase a tiempo que es lo importante. Mi experiencia más significativa siendo primíparo, yo creería que tuve mucha suerte en el hecho de poder venir mucho a la universidad y de encontrar grandes amistades, creo que el hecho de venir cuando la gente no estaba viniendo hizo que no se notara que fuera primíparo, entonces cuando la gente empezó a venir, esa experiencia de algún modo como que ya se había notado y muchos pensaban que de hecho yo no era primíparo, entonces creo que fue un poco el hecho de poder venir y además hacer un par de amistades que pues hasta el día de hoy siguen siendo esas amistades que tengo ahí, entonces creo que esa fue como la mejor experiencia o donde gané más experiencia siendo primíparo. ¿Y para ti cuál fue tu experiencia más significativa como primíparo?